Lo mismo de siempre, nosotros torneo a torneo nos preparamos para competir, es un trabajo duro que hacemos con jugadores, cuerpo técnico, administrativo, pero estamos mentalizados en lo mismo de siempre, dar lo mejor de nosotros para poder lograr el objetivo que es lograr llegar y ser campeones. Y por ahí tenemos dos jugadores con proyección que en junio están saliendo, en el caso de Carlos Argueta, Horacio Argueta y Sander, son jugadores espectaculares, pero sabemos que nosotros tenemos que hacer las cosas bien, no queremos ser irresponsables de enviar jugadores para que en seis, siete meses estén de regreso de casa, esa no es la idea nuestra para nosotros, lo más importante es dar el paso donde el jugador esté listo para competir al mayor nivel. ¿Para dónde estarían saliendo? Los dos tenemos negociaciones con un club de Portugal, por ahí lo decimos ya cuando estamos listos para salir. Tenemos la llegada de nuestros delanteros, Agames y Patrick, que son jugadores que creemos que van a dar la diferencia, jugadores muy importantes, Brasco, el español que viene de las categorías de Barcelona, un jugador muy importante, y por ahí los nacionales que han llegado, Henry Figueroa, sabemos de la calidad que tiene Henry, como para mí uno de los mejores centrales a nivel nacional, y Elison Rivas, un lateral izquierdo explosivo, tenemos buenos jugadores que han llegado y que sabemos que van a sumar, sabemos que para lograr el objetivo tenemos que tener un equipo competitivo, pero detrás del once tenemos que tener un once que nos respalde partido a partido. Es muy difícil y triste para nosotros como hondureños, sabemos que nosotros todos los hondureños vivimos del fútbol, es lo único que tenemos, que nos emociona cada vez que la H nos da un triunfo, nos olvidamos de los problemas políticos, de los problemas sociales, y la verdad es penoso ver la selección en la situación que se encuentra, pero tiene que haber un cambio, no podemos continuar así, este torneo lo estamos viendo, estamos con tres puntos, muy difícil, ya no hay nada que hacer por la eliminatoria, estamos eliminados automáticamente, y tienen que haber cambios, lo que lo están haciendo no lo están haciendo bien, tienen que aceptar, no podemos continuar de la misma manera. Pues por ahí no, desde lo administrativo, todo el mundo tiene que coger la responsabilidad, cuando las cosas no están bien, tenemos que ser claros, y si no, no es que no tengamos la capacidad, pero si las cosas no van a bien, pues tenemos que dar oportunidad, sangre nueva, que vengan a dar granito de arena para hacer mejor las cosas. Por eso estamos aquí, vivimos del fútbol, nos apasiona el fútbol, y queremos lo mejor para nuestra selección.